Bienvenidos una vez más a Dame Luz Siempre recuerde suscribirse y mantenerse activo con todo el contenido de esta plataforma Su hermano Félix aquí nos le saluda y le bendice Por favor no comience, di que esa camiseta, tú te endemoniado, qué sé qué sé cuánto Olvídese de mi camiseta, que yo me pongo esta camiseta porque me la regalaron Yo no sé mucho de fútbol, yo lo que sé de Licea Yo lo que soy es cristiano y soy liceita Yo no sé, di que qué fútbol, que qué Ronaldo, que Messi No, yo lo que soy es cristiano y liceita Así que ese tipo de comentario, por favor evítenlo en la caja de comentarios Comentemos cosas más importantes Comentemos cosas más relevantes Hace unos días a través de la plataforma de Skylink Estuve borrando públicamente una aplicación de WhatsApp Siéndole sincero no es la aplicación que constantemente uso Es otra aplicación de WhatsApp que tenía porque la eliminé en mi teléfono Pero sí planeo, sí planeo eliminar mi aplicación de WhatsApp Les voy a explicar por qué Y sé que muchas personas, muchos cristianos se van a identificar Y yo creo, yo creo Que todos los cristianos, poquito a poquito Deberíamos ir Poquito a poquito Deberíamos ir soltando la dependencia Que de alguna forma podamos tener Por los Por las compañías o las redes Californianas Principalmente las que están dirigidas Por Matt Zuckerberg Y les voy a explicar por qué En los siguientes minutos Aunque hagan lo que ustedes quieran aquí en el video Lo baneen Como me han hecho varias veces Y limiten mi libertad de expresión Como lo han hecho varias veces ¿Me entiendes? Entonces En estos días subí una foto ahí a Instagram Y me la bloquearon Una foto que tenía David a Goliat Un meme Un meme sin ningún Y lo bloquearon Instagram me borró la publicación Porque ustedes realmente Lo que ya están siendo Es unos manipuladores Ustedes saben muy bien Que se ha armado un escándalo Por todo esto que está pasando con WhatsApp Las nuevas políticas Que de cierta forma De cierta forma No respetan Ese derecho humano Que tenemos todos los seres humanos A la privacidad No respetan la privacidad De los usuarios Facebook ha sido acusado En diferentes ocasiones Por no respetar La privacidad de los usuarios Facebook es la compañía Que ha pagado la multa Más alta en la historia 5 mil millones de dólares De multa Por el escándalo aquel De Cambridge Analytic Facebook En las elecciones De Donald Trump En el 2016 Contrató A Cambridge Analytic Para que Hicieran un perfil A través de la Big Data Que ellos manejan De los votantes demócratas Para poder vertir El voto demócrata Al voto republicano Hacia Trump En el 2016 Obviamente Eso Eso tiene diferentes Puntos de vista legales Pero A causa de eso Facebook tuvo que pagar La multa La sanción De 5 mil millones De dólares ¿Me entiendes? Porque Facebook siempre Ha 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 jugado mucho Con la información Que usualmente Nosotros ponemos aquí Ustedes saben que Hace unos años ya Facebook adquirió La aplicación de Whatsapp Compró la aplicación de Whatsapp Y recientemente Lanzaron Políticas Que había una Información amarillista Tergiversada Que estaba diciendo Que las políticas Consistían en que El contenido que nosotros Subamos A Whatsapp Le va a pertenecer Exclusivamente A Facebook Según tengo entendido Con algunas personas Que saben más Que ellos de este tema No es que Porque existe un cifrado Donde Supuestamente Ni el mismo Whatsapp Puede ingresar Supuestamente No puede ingresar A nuestras conversaciones Porque nuestras conversaciones Están cifradas Están cerradas La una con la otra ¿Me entiendes? Pero Si es cierto Que ellos están Tratando de tener Informaciones Que entendemos Que no es prudente Que la tengan Y que violan Seriamente Nuestra privacidad Con la intención Obviamente De vender nuestra información Y vendernos servicios Y ese tipo de cosas Esas cosas Específicamente Que va a lograr Facebook Una de ellas Es saber el porcentaje De tu batería Para saber En qué más En qué tipo De aplicación Tú más inviertes La energía de tu teléfono Saber tu ubicación Porque a través De saber tu ubicación Sabes cuáles lugares Tú frecuentas Y saben Con qué tipo de personas Tú frecuentas Esos lugares Porque si tienen Si tú estás con un grupo De amigos Y todos tus amigos Tienen Whatsapp Ellos van a saber La ubicación tuya Y la ubicación De tus amigos Y ellos van a conocer Todo eso ¿Me entiendes? A raíz de todas Estas cosas Eso entre otras cosas Más verdad Pero a raíz de todas Estas cosas Se creó el escándalo Y miles de Millones de personas Están migrando A Telegram Yo considero Fuera de todos Los escándalos Que usted puede pensar Que tenga Whatsapp O lo que sea Y fuera de que Las compañías californianas Como dice Max Zuckerberg Ellos dicen No, es que nosotros Somos progresistas Y nosotros Somos progresistas Nosotros no aceptamos Que hablen mal De la comunidad LGBT Nosotros Porque nosotros Somos progresistas Entonces Como nosotros somos progresistas Nosotros baneamos Todo contenido Que entendamos Que no es positivo Para esa comunidad ¿Me entiendes? Me ha pasado Con diferentes contenidos Me ha pasado en Facebook Y en las plataformas Que están Referidas a Facebook O que son parte de Facebook De una u otra forma ¿Me entiendes? Entonces Yo considero Que todos nosotros Deberíamos eliminar Whatsapp Y yo eliminaré Mi Whatsapp Eventualmente Antes del 8 de febrero Porque Telegram Telegram O Signal Que otra Una nueva Aplicación de mensajería Que diseñó Apple Telegram o Signal Son superiores a Whatsapp Señores Yo no he visto Una aplicación Más conflictiva Que Whatsapp ¿Por qué Whatsapp Tiene que decirle A la gente Que elimina Tu mensaje ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que decirle A la gente He visto Aquello Lo otro ¿Por qué hay que ser Conflictivo Hermano? ¿Por qué hay que buscar Problemas? ¿Me entiendes? Telegram es más privado Es más seguro Es más dinámico Maneja mejor capacidad Transfiere las multimedias En mejor calidad Telegram es una aplicación Muy superior a Whatsapp Muy superior Por mucho Nosotros lo que ya Hemos creado El hábito cultural De usar Whatsapp Pero Telegram Es una mejor aplicación Que Whatsapp Por mucho Por mucho Por mucho Y por el simple hecho De que Quieran Limitar nuestra privacidad Quieran Violar nuestra Nuestra privacidad Y quieran Limitar nuestra expresión Nuestra libertad De expresión Ya son razones Suficientes Para que principalmente Nosotros los cristianos Comenzamos a tomar Una posición En frente A estas compañías Señores Fíjense Tanto Whatsapp Como Netflix Como muchísimas compañías Que Promueven mucho Muchas corrientes Progresistas Fíjense Como Menosprecian A los cristianos Como si no Les interesa No Ustedes son una audiencia Que no nos interesa Ustedes Ustedes pueden hacer Lo que ustedes quieran Nosotros hacemos Lo que nosotros queramos Ustedes quieren Estar aquí No quieren Estar aquí Váyanse O sea Nos tratan De una forma Sin respeto Sin respeto Simplemente Por nuestros ideales Cristianos Por los valores Que nosotros respetamos Y así ellos Quieren hablar De igualdad Y de Y todo eso De hiparato Y toda esa falacia Y toda esa mentira Que hablan Los progresistas ¿Me entiendes? No sé si ustedes Se están dando cuenta Que poquito a poquito Están tratando de manipularnos Están tratando de controlarnos Y es necesario Que en estos tiempos Señores Les soy muy sincero Usted trate de ser Lo menos dependiente A muchas de las aplicaciones Que usted tiene En su teléfono celular Y si puede ser Lo menos dependiente A su celular posible También séalo Porque lo principal Para nosotros Debe ser nuestra salvación Más que un tema De privacidad O de lo que sea Es un tema De De dominio De la expresión Y de las libertades Del ser humano Nos quieren limitar Nos quieren controlar Nos quieren manipular Señores Es una realidad Nos quieren tener sedados Nos quieren tener distraídos Para hacer con nosotros Lo que a ellos Les dé su gana Y nosotros somos Entes pensantes Que no nos podemos Dejar manipular En este tiempo Y menos Si somos la iglesia De Jesucristo ¿Me entiendes? Yo entiendo que De diferentes formas Por ejemplo Facebook nos respeta Mis creencias Al poner una En el día Del orgullo Que se yo que A poner ese tipo De bandera Y hacer contenido Folclórico A ese tipo De comunidad Porque yo entiendo Que es aberrante Nosotros los cristianos Entendemos que es aberrante Que ese comportamiento Es aberrante Nosotros no nos podemos Sentir orgullosos De ese comportamiento ¿Me entiendes? Y sin embargo Facebook lo se lee Entonces Y mi Y mi Y mi Porque si yo te hago algo Si yo hago un contenido Diciendo que soy aberrante Entonces ustedes me banean Aquí en Youtube todavía Gracias al Señor No me banean Pero Youtube también Tiene su batalla Pero en Facebook Yo subo ese contenido Y me banean El contenido Perdón Me lo censuran Mejor dicho Me censuran el contenido Banear es otra cosa Me censuran el contenido ¿Me entiendes? Entonces no me hable de libertades Si ustedes están oprimiendo Mis libertades ¿Me entiendes? Porque es una falta de respeto Si yo le falto respeto A lo suyo Pero si le faltan respeto A lo mío Entonces no es una falta de respeto Entonces no entiendo Esa locura de ustedes Yo sinceramente Voy a comenzar A crear el hábito De usar Telegram Y las personas Que quieran hablar conmigo A partir del 8 de febrero Van a tener que hablar conmigo Por Telegram Whatsapp Dijo que Aunque eliminen Oiga esto En modo de venganza Dice Whatsapp Que aunque eliminen La aplicación Tu información Ellos van a tener Domino de tu información Durante 90 días Aparte de Todavía ellos van a tener 90 días Para manejar tu información Aparte de De todo eso Entonces yo creo que Poquito a poquito Tenemos que ir Construyendo Haciendo la cultura De depender menos De la tecnología Poquito a poquito Debemos de comenzar A caminar Hacia ese norte Poquito a poquito ¿Me entiendes? Varón pero que si nos Depengamos de la tecnología ¿Cómo vamos a consumir Tu contenido? Entonces tú te vas a morir No yo no me voy a morir Varón El que me sostiene a mí Es el Señor Jesucristo El que me sostiene a mí Es Jehová de los ejércitos Mi hermano Y yo nunca Moriré Si no que viviré Hubiese morido Si no creyese Que vería la bondad De Jehová En la tierra De los vivientes Yo no moriré Yo tengo paz Mañana pueden cerrar Facebook Pueden cerrar lo que sea Y Dios seguirá Abriendo puestas Para yo hacer Lo que yo tengo que hacer Que es llevar El Evangelio Y la palabra Del Señor Jesucristo Con un estilo diferente Esto es Dame luz Suscríbete a este canal Gracias a las personas Que nos apoyan A través de Paypal Y Cash App Estamos activos Estamos tratando De cambiar el mundo Señores De una forma diferente Así que Actívense Gracias a las personas Que nos apoyan Y seguimos hacia adelante Muchas bendiciones